O sea, nada, me encanta. Bueno, señores, va a cantar el amigo Facundo Rodríguez. Tiene 12 años, es de Estafí Viejo, uno de los lugares más hermosos, ¿no?, de Tucumán, de la República Argentina. Canta a mi manera de Polanca, Facundo Rodríguez. Música maestro. ¡Vamos! Vamos, Facu. Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y esa voz Y sé que estoy en paz Pues la viví A mi manera Crecí Sin derrochar Logré abrazar Al mundo todo Y más Si mucho más Viví a mi modo Todo Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Mi plan Mi plan Jamás falló Jamás falló Y me mostró Millón de codos Y más Si mucho más Viví a mi modo Todo Todo Ese fui yo Que arrepentí Hasta el azar Quise perseguir Y me oculté Y me oculté Y me arriesgé Lo que perdí No lo lloré Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Si hay que morir Si hay que morir O hay que pasar Nada de ser Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Que viví Muchísimas gracias ¡Tremendo! 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 Impresionante ¿No era impresionante? Decime otra vez tu nombre Facundo Rodríguez Estoy muerto No, se hace está muerto No puede decir el nombre ¿Estás bien en el colegio? Sí, de 10 Perfecto Así habla, ¿no? Después cuando lo escucho cantar Pensé que habían puesto Alguien de arriba Pero habían puesto Un flaco que está haciendo la imitación Y un flaco que está cantando arriba Pelan esas voces Es una cosa increíble Pero mamá ¿De dónde saca esas voces? Este chico Usted habla así en casa ¡Buen día mamá! ¡No, no, no! No, justamente Está en el cambio de voz Y bueno Pero Me habla como un niño Y canta como un hombre Pero en casa no te dice A la tostada No No, no, no Quiero el café No, todo el día cantas